Gracias Quiero darte por amarme Gracias Quiero darte Yo a ti Señor Hoy soy feliz Porque Te conocí Gracias Por amarme A mi también Yo quiero ser Señor amado Como el barro En manos Del alfarero Toma Mi vida Hazla De nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso nuevo Te conocí Y te amé Te pedí perdón Y me escuchaste Si te ofendí Perdóname Señor Pues te amo Y nunca Te olvidaré Yo quiero ser Señor amado Como el barro En manos En manos Del alfarero Toma Mi vida Y hazla De nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso nuevo Señor Señor amado Un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo.